HEN 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 COMPUTADORA 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 MES 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 PEQUEÑO 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 NOCHE 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 CALENTAR 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 TÍO 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 COMO 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 LIGERO 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 NOMBRE 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 mes pequeño noche calentar calentar tío tío como como ligero ligero nombre nombre pedir 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 papel 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 niña 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 voté 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 escribir 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 estación 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 guay 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 restaurante 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 piso 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 delgado 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 papel papel niña niña bote 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 escribir escribir estación 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 guay 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 restaurante 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 piso 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 delgado 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 golpear 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 lánfar 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 ¿Cuándo? 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 Visitar 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 Visitar. Fuerte. 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 Comienzo. 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 Aquí. 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 Hace. 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 Cuchillo. 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 Difícil. 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 Golpear. Golpear. Lánzar. 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 Cúando. Cúando. Visitar. Visitar. fuerte. 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 Comienzo. Comienzo. Aquí. 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 Hace. Hace. Cuchillo. Cuchillo. Difícil. Difícil. Página. 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Agujero. 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 Rodar. 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 Paseo. 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 Alfiler. Alfiler. Forma. 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 Ser. 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 Malo. 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 Página. 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Agujero. 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 Rodar. Rodar. Detrás. Detrás. Paseo. Paseo. Alfiler. 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 Forma. Forma. Ser. 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 Malo. Malo. Pero. 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 Círculo. 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 Hambriento. literature. Hambriento. Hambriento. Habriento. Ambriento. Conducir. 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 fecha 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 sur 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 canta 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 llamada 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 multa 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 y y y y y y Llegar, 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 pero, 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 círculo, círculo, hambriento. Ambriento, conducir, conducir, fecha, fecha, sur, sur, Canta, llamada, llamada, multa, multa, llegar, 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 negro, 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 Bolígrafo, bolígrafo, alto, 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 gracias, 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 Apartamento Banda 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 Genial 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 Profundo 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 Sentar 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 Fácil 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 BOLÍGRAFO ALTO GRACIAS APARTAMENTO APARTAMENTO BANDA GENIAL GENIAL PROFUNDO PROFUNDO SENTAR SENTAR FÁCIL FÁCIL PATINAR 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 PILOTO 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 PIE 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 Autobús 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 Dormir 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 Mil 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 Planta 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 Ir 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 Tonto 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 Aprender 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 Patinar Patinar Piloto Piloto Pie 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 Autobús Autobús Dormir Tonto Dormir Mil 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 Planta 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 Ir 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 Tonto 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 Aprender 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 Pregunta Pregunta Ejemplo 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 Pequeña 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 Pequeña. Pequeña. Enfermo. 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 Seguro. 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 Parque. 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 Bonita. 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 Dios. 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 años 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 bienvenido 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 pregunta pregunta ejemplo ejemplo pequeña pequeña enfermo enfermo seguro seguro parque parque bonita bonita dios dios años años bienvenido bienvenido selva 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 pino 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 plata 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 tía 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 flor 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 clima 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 policía 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 oler 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 Detener 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 ¿Cuál? 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 Selva Selva Pino Pino Plata Plata Tía Tía Flor Flor Clima 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 Policía Policía Oler Oler Detener 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 ¿Cuál? 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 A A A A A Cambio 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 Lado. Lado. Centrar. 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 Juego. 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 Marzo. 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 Grande. 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 Entender. 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 Ruido. 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 Suficiente. 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 A. A. Cambio. 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 Lado. Lado. Centrar. Centrar. Juego. 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 Marzo. Marzo. Grande. 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 Entender. Entender. Ruido. Ruido. Suficiente. 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 Entre. 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 Falda. 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 Derecho. 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 Otoño. 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 Mediante. 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 León. 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 Patata. 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 Dibujar. 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 Metro. 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 Desayuno. 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 Entre. Falda. 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 Otoño. Derecho. Otoño. Otoño. Mediante. 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 León. León. Patata. Patata. Dibujar. 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 Metro. Desayuno. 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 Tranquilo. 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 Presente. Presente. Presente Presente Pensar 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 Que 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 Pez 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 Grupo 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 Espejo 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 Saltar 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 Nuevo 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 Gallina 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 Tranquilo Tranquilo Presente 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 Pensar 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 P Nuevo Gallina Gallina Tomate 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 Cepillo 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 Minuto 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 La carretera La carretera La carretera La carretera Piedra 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 ver juntos 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 su vida su vida su vida su vida disfrutar 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 adiós 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 tómate tomate cepillo cepillo minuto minuto la carretera la carretera piedra 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 ver 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 juntos 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 su vida su vida su vida su vida disfrutar 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 adiós 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 deporte 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 Puerta 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 Apagado 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 Televisión 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 Izquierda 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 Libro 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 Tienda 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 Almuerzo 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 Vaso. Semana. 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 Deporte. Deporte. Puerta. Puerta. Apagado. Apagado. Televisión. Televisión. Izquierda. Izquierda. Libro. Libro. Tienda. Tienda. Almuerzo. Almuerzo. Vaso. Vaso. Semana. Semana. Ducha. 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 Huevo. Huevo Utilizar 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 Lápiz de color Lápiz de color Lápiz de color Lápiz de color Padre 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 Cuello 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 Ensalada 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 Cerca 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 Petróleo 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 Camino 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 Ducha 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 Huevo Huevo Utilizar Utilizar Lápiz de color Lápiz de color Padre Padre Cuello Portiro Cuello Cuello Ensalada 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 Cuello Cerca 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 Petróleo petróleo camino camino espacio 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 cocinar 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 brazo 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 pocos 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 o o o o o o calcetín 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 o o o o yo desde 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 rey rey Rey, Rey, Espacio, Espacio, Cocinar, Cocinar, Brazo, Brazo, Pocos, Pocos, O, O, Calcetín, Música, Música, Yo, Yo, Desde, Desde, Rey, Rey, Tormenta, 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 Dejar, 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 Muñeca, 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 Lo Siento, Lo Siento, Lo Siento, Lo Siento, Estufa, 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 Acerca de, Acercade, Acerca de, Acerca de, Acerca de, Biento, Viento, Viento, Biento, Viento, gusto, 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 estrella, mantequilla, 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 tormenta, tormenta, dejar, dejar, muñeca, muñeca, lo siento, lo siento, estufa, estufa, acerca de, acerca de, viento, viento, gusto, gusto, estrella, estrella, mantequilla, mantequilla, casar, 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 mercado, 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 alrededor, 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 por supuesto, por supuesto, por supuesto, por supuesto, muerto, 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 todos, 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 deletrear, deletrear, azúcar, 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 azúcar. Azúcar. Bolsillo. 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 Camsado. 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 Casar. Casar. Mercado. Mercado. Alrededor. Alrededor. Por supuesto. Por supuesto. Muerto. Muerto. Todos. 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 Deletrear. Deletrear. Azúcar. Azúcar. Bolsillo. Bolsillo. Camsado. Camsado. Giro. 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 Bueno. 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 Cámara. 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 Excitar. 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 Cámara. 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 Pollo. 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 Cámara. Unirse. 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 Vender. 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 VENDER Tú 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 DESPERTAR 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 GIRO GIRO BUENO BUENO CÁMARA CÁMARA EXCITAR EXCITAR JUGO JUGO POYO POYO UNIRSE UNIRSE VENDER 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 TÚ 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 DESPERTAR DESPERTAR CAMA 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 TÚ ESCULAR ESTUDIANTE ESTUDDIANTE ESTUDIANTE 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 manguera dirección caliente 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 biblioteca 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 cero 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 invierno 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 aire 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 cero 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 Cama. Cama. Estudiante. Estudiante. Manguera. Manguera. Dirección. Dirección. Caliente. Caliente. Biblioteca. Biblioteca. Cero. Cero. Invierno. 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 Aire. Aire. Caso. Caso. Caminar. 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 Crema. 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 Bolso. 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 Tenedor. 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 Danza. 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 Ocurrir. 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 Ocurrir Vestir 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 Cuadrado 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 Gris 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 Pájaro 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 Caminar Caminar Crema Crema Bolso Bolso Tenedor Tenedor Danza 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 Ocurrir Ocurrir Vestir 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 Cuadrado 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 Gris 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 Pájaro Pájaro Vestido 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 No 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 Perro 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 Fuego 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 Atrás 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 Impresión 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 Lección 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 Otra Otra Vez Otra Vez Bola 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 Lago 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 Vestido 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 No No Æ Perro 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 Fuego Atrás Atrás Impresión Impresión Lección Lección Otra vez Otra vez Bola Bola Lago Lago Millón 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 Después 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 Fresco 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 Mellón Melón Melón Mellón Melón Bañera 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 Imagen 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 Lavar 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 Corazón 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 Hecho 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 Correr 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 Millón Millón Después Después Fresco 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 Melón Melón Bañera 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 Corazón. Hecho. Hecho. Correr. Correr. Campo. 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 Noticias. 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 S. 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 Listo. 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 Dama. 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 Jabón. 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 Como. Como. Como Como Estudiar 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 Lento 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 Así que Así que Así que Así que Campo Campo Noticias Noticias S S S Listo Listo Dama 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 Jabón Jabón Como 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 Estudiar 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 Lento 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 Así que Así que Día 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 Prima Primavera Ciervo 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 Compañera Compañera de clases Compañera de clases Compañera de clases Sensación 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 Colegio 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 Ciudad 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 Temporada 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 Historia 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 Suave 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 Día Día Primavera Primavera Ciervo 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 Compañera de clases Compañera de clases Compañera de clases Colegio 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 Ciudad 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 Temporada Temporada Historia 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 Suave 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 Mantener 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 Frente 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 Frente. Sí. 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 Golpe. 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 La. 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 Hablar. 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 Captura. 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 Cuenco. 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 Pobre. 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 Este. 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 Mantener. 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 Frente. 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 Sí. Sí. Golpe. Golpe. La. La. Hablar. Hablar. Captura. Captura. Cuenco. 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 Pobre. Pobre. Este. Este. Granja. 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 Cambiar. 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 Par 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 Oportunidad 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 Bandera 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 Esquina 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 Arroz 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 Caramelo Caramelo Cumpleaños 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 Manzana 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 Granja Granja Cambiar 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 Par 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 Oportunidad Oportunidad Bandera Bandera Esquina 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 Arroz 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 Caramelo Caramelo Cumpleaños Cumpleaños Manzana Manzana Pasar 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 Sonar 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 Queso 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 Gato 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 País 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 Reunirse 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 Carta 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 Rojo Rojo Nube 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 Subterráneo 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 Pasar 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 Sonar 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 Tento 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 Carta Rojo Nube Subterráneo Subterráneo Mar 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 Largo 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 Movimiento 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 Pared 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 Mapa 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 Afuera 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 Porque 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 Partido 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 oscuro camión 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 mar mar largo largo movimiento movimiento pared pared mapa mapa afuera 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 por qué por qué partido partido oscuro oscuro camión camión saber 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 escucha 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 Perder, 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 uva, uva, uva. Clase, 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 prisa, prisa, prisa. Empujar, empujar, empujar. Jalar, jalar, jalar. Jalar, capa. 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 Silla. 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 Saber. Saber. Escucha. Escucha. Perder. Perder. Uva. Uva. Clase. Clase. Plase. Prisa. Prisa. Empujar. Empujar Jalar Jalar Capa Capa Silla Silla Abierto 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 Bajo 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 Delfin 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 Esta 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 Quemar 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 Cuidado 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 Solo 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 Fijar Penel Fijar Ez Fijar Cficar Fijar C Mul C Mul manejo C Bull Conjunto Conjunto Feliz 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 Abierto Abierto Bajo Bajo Delfín Delfín Esta Esta Quemar Quemar Cuidado Cuidado Solo Fijar 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 Conjunto Conjunto Feliz 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 Caja 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 Botón 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 Excursionismo 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 Mesa 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 Alguna 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 Ayer 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 Preguntarse Preguntarse Suerte 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 Amor 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 Caja Caja Amor Botón 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 Excursionismo 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 Mesa 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 Amor Ayer Amor Amor Ayer Ayer amor sonreír diario 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 té 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 prueba 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 regreso 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 paso 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 carne 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 une enseñar 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 mujer 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 sonreír 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 diario 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 mano e y y y Regreso. Paso. Paso. Carne. Carne. Enseñar. Enseñar. Mujer. Mujer. Dentro. 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 Calle. 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 Sello. 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 Entre. 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 Ven. 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 Ventana. 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 lucha 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 a través de a través de a través de a través de pintar 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 nosotros 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 dentro dentro calle calle sello sello entre 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 ven ven ventana ventana lucha 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 a través de a través de pintar 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 nosotros nosotros enfermera 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 Madre Suéter 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 Almacenar 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 Ahora 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 Pastel 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 Modelo 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 Norte Norte Sostener 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 Arena 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 Enfermera 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 Madre 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 Suéter 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 Almacenar 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 Ahora 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 Pastel 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 Madre Madre aerosu Madre Contel Madre 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 Arena. Espere. 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 Equipo. 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 Patada. 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 Pato. 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 Fútbol. 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 Brillante. 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 Volar. Volar Leer 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 Tamaño 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 Cinta 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 Espere Espere Equipo Equipo Patada Patada Pato Fútbol 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 Brillante Brillante Volar 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 Leer 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 Tamaño Tamaño Cinta 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 Introducir 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 mañana 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 lugar 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 madera 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 recoger 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 fumar 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 db 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 palabra 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 poner 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 siempre 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 introducir introducir mañana 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 lugar 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 madera 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 db 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 i db 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 Lluvia Cocina Tinta 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 Iglesia 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 Colina 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 Entrenar 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 Hierba 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 Suelo Video 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 Soplo Soplo Lluvia 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 Cocina Cocina Tinta 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 Iglesia 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 Colina 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 Entrenar 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 Hierba 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 Suelo 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 Junto a Junto a Junto a Junto a Junto a Junto a Jugar Crecer Arcoiris 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 Nota 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 Hombre 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 Hoja 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 Nadar 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 Vela 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 Viaje. Junto a. Junto a. Jugar. Jugar. Crecer. Crecer. Arcoiris. Arcoiris. Nota. Nota. Hombre. Hombre. Hoja. 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 Nadar. Nadar. Vela. Vela. Viaje. Viaje. Repetir. 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 De. De. Verano. 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 señor sal 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 decir 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 curso 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 volverse 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 marrón 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 bicicleta 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 Repetir Repetir De De Verano Verano Señor Señor Sal Sal Decir Decir Curso Curso Volverse Volverse Marrón Marrón Bicicleta Bicicleta Seguir 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 Hacer 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 Hola 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 Vaca 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 Oveja 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 Blanco 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 Otro 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 Vegetal 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 Oficina 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 ayuda seguir hacer hacer hola hola vaca vaca oveja blanco blanco otro otro vegetal vegetal oficina 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 ayuda ayuda nunca 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 lejos 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 río 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 paraguas 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 Beber 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 Oreja 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 Cirmar 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 A menudo A menudo A menudo A menudo Construir 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 Templo 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 Río 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 Paraguas 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 Beber Beber Oreja 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 Firmar 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 A menudo A menudo Templo Templo Construir 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 Templo 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 Naranja Naranja Labio 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 Lápiz 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 Calendario 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 Asiento 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 Hermano 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 Vapor 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 Bien 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 Oeste 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 Tulipán 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 Naranja 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 Labio 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 Lápiz Lápiz Calendario 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 Asiento Asiento Hermano Hermano Vapor Vapor Bien Bien Oeste Oeste Tulipán Tulipán Café 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 Acto Hacto 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 Mano 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 Hamburguesa 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 Hasta Hacto 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 Tambor 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 Arbol Árbol 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 Cien 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 Que 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 Plátano 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 Irro Hacto Támbor Támbor Árbol Árbol Cien Cien Que Que Plátano Plátano Alegre 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 Prima 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 Amarillo 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 Portón 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 Regla 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 Servicio 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 Hielo 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 Me gusta Me gusta Me gusta. Me gusta. Techo. 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 Permanecer. 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 Alegre. Alegre. Prima. Prima. Amarillo. 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 Portón. Portón. Regla. Regla. Servicio. 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 Hielo. Hielo. Me gusta. Me gusta. Techo. 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 Permanecer. Permanecer. Responder. Responder. Llevar. 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 Mitad. 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 Gordo. 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 Hija. 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 Fresa. 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 Oso. 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 Amplio. 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 Excusa. 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 Campana. 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 Responder. Responder. Llevar. 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 Hija Fresa Oso Amplio Excusa Campana Parte superior Parte superior Parte superior Parte superior Banco 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 Pueblo 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 Número 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 Famoso 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 Un pan Abuela 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 Escalera 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 Lista 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 Placer 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 Parte Superior Parte Superior Banco Banco Pueblo Pueblo Número Número Famoso Famoso Jumpan 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 Escalera 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 Lista 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 Placer Pueblo Mister Placer Cruzar 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 llorar 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 cesta 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 tarde 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 comer 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 sopa 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 esperanza 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 seco 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 frío 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 acuñar 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 cruzar 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 llorar 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 sopa esperanza seco frío acuñar temeroso 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 diente 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 punto 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 odio odio hoy 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 Diente. Punto. Punto. Odio. Odio. Hoy. Hoy. Caballo. Caballo. Algunos. Algunos. Tratar. Tratar. Año. Año. Cerrar. Cerrar. Dirigir. 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 Gastar. 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 Rico. Traer. 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 Leche. 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 Cortar. 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 Cabeza. 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 Perdón. 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 Cuchara. 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 Gente. Gente. Dirigir. 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 Gastar. 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 Rico. Rico. Traer. Traer. Leche. Leche. Cortar. 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 Cabeza. 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 Perdón. Perdón. Cuchara. 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 Gente. Gente. Llenar. 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 Dulce Dulce Boca 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 Camisa 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 ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? Correo 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 Paga 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 Fruita Fruta 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 Dedo 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 Grabar 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 Llenar 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 Dulce 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 Boca 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 Bellме Camisa 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 ¿Hasta qué? Camisa 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 limi What is happen at the south of the south�도 it to again? Paga, fruta, fruta, dedo, dedo, grabar, grabar Casa 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 Recuerda 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 Mucho 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 Línea 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 Velocidad 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 cara risa risa violín 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 ella 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 casa recuerda recuerda mucho mucho línea línea velocidad velocidad cada 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 cara cara risa 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 violín violín ella 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 ganar 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 será 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 ganar ocupado 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 avión 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 entonces Entonces. 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 Hermana. 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 Fin. 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 Importar. 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 Botella. 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 Ganar. Ganar. Excelente. Excelente. Será. Será. Ocupado. Ocupado. Avión. 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 Entonces. Entonces. Hermana. Hermana. Fin. Fin. Importar. Importar. Botella. Botella. Nariz. 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 Tipo. 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 Paz. 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 ojo sucio 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 encargarse de encargarse de encargarse de encargarse de vacío 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 ruidoso 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 vacaciones 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 mismo 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 nariz nariz tipo 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 paz paz ojo 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 sucio 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 encargarse de encargarse de vacío 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 ruidoso 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 vacaciones vacaciones ropa 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 espectáculo 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 mañana 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 pierna 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 i i i i marcar 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 rosado 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 pelo 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 tubo 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 de vera de vera de vera de vera de vera ropa ropa espectáculo 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 mañana mañana pierna 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 i marcar 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 rosado marcar rosado rosado marcar marcar de vera de vera de vera guitarra 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 juguete 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 Antiguo 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 Guerra 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 Mundo 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 Comprar 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 Casete 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 Luna 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 Descanso 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 Arriba ¡Arriba! 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 ¡Guitarra! ¡Guitarra! ¡Juguete! ¡Juguete! ¡Antiguo! ¡Antiguo! ¡Guerra! ¡Guerra! ¡Mundo! ¡Mundo! ¡Comprar! ¡Comprar! ¡Casete! ¡Casete! ¡Luna! ¡Luna! ¡Descanso! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Barato! 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 ¡Arriba! ¡B trabalhar! ¡Bien! ¡Casete! ¡Sueño! dólar 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 último 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 azul 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 rápido 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 limpiar 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 disparo 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 muchos Muchos Barato Barato Sueño Sueño Contar Contar Dólar Dólar Último Último Azul Azul Rápido Rápido Limpiar Limpiar Disparo Disparo Muchos Muchos Oro 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 Álbum 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 Debajo 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 Siguiente 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 Tablero 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 Sombrero Motor Cerdo 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 Enviar 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 Hala 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 Oro Oro Álbum Álbum Debajo Debajo Siguiente Siguiente Tablero Tablero Sombrero 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 Motor 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 Cerdo 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 Enviar 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 Hala Hala Terminado 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 anillo 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 terminar 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 cobrir 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 Boleto. Boleto. Por. 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 Cena. 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 Sorpresa. 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 Cuerpo. 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 Terminado. Terminado. Anillo. Anillo. Terminar. Terminar. Cubrir. Cubrir. Gerir. Gerir. Boleto. Boleto. Por. Por. Cena. Cena. Sorpresa. Sorpresa. Cuerpo. Cuerpo. Tigre. 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 Corbata. 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 Aeropuerto. 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 Zapato. 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 Zapato Plato 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 Divertido 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 Diapositiva 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 Una vez Una vez Una vez Una vez Enfermos 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 Lámpara 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 Tigre 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 Corbata Corbata Aeropuerto Aeropuerto Zapato 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 Plato 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 Divertido Cartico Divertido Divertido Tabuado Diapositiva Tabuado Dios Enfertido Lámpara Amigo 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 Película 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 Extraño 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 Grueso 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 Diccionario 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 Tener 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 Reloj 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 Muy 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 Redondo 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 A lo largo 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 Amigo Amigo Película Película Extraño Extraño Grueso Diccionario Diccionario Tener Tener Reloj Reloj Muy Muy Redondo Redondo A lo largo A lo largo Guante 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 Póster 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 En punto En punto En punto En punto En punto En punto Tomar 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 verde 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 tiza 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 mojado 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 residuos 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 morir 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 correcto 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 guante 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 póster 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 en punto en punto tomar 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 verde verde tiza 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 mojado 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 residuos 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 morir 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 correcto 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 dónde 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 Comida 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 Temprano 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 Salir 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 Reina 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 Querer 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 Peligroso 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 Mayo 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 Peer Pot Incorrecto Salt Correa Brug Cortina ¿Dónde? ¿Dónde? Comida Comida Temprano Temprano Salir Reina Querer Peligroso Mayo Mayo Incorrecto Incorrecto Cortina Cortina Cohete 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 Familia 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 Rosa 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 Sala 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 Tierra Tierra Medio 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 Amable. Dos veces. Dos veces. Dos veces. Dos veces. Esta noche. Esta noche. Esta noche. Esta noche. Todavía. 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 Cohete. Cohete. Familia. Familia. Rosa. Rosa. Sala. Sala. Tierra. 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 Medio. Medio. Amable. Amable. amable dos veces dos veces esta noche esta noche todavía todavía eso 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 triste 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 dar 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 con 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 estrecho 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 Puede. Justa. 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 Nieve. 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 Pera. 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 Mentira. 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 Eso. Eso. Triste. 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 Dar. Dar. Con. Con. Estrecho. Estrecho. Puede. 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 Justa. Justa. Nieve. 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 Pera. Pera. Mentira. Mentira. Completo. 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 Obtener. 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 Matar. Matar 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 Rodilla 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 Sediento 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 Dinero 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 Débiles 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 Gratis 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 Práctica 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 Hombro Completo Completo Obtener Obtener Matar Matar Rodilla 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 Sediento 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 Dinero Dinero Hombro Débiles 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 Gratis 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 Práctica 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 Hombro 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 Pesado 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 Enojado 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 Necesitar 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 Huelga 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 Toque 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 Ejercicio 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 Mira 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 Niño 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 Agua 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 Dom 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 Pesado Pesado Enojado Enojado Necesitar Necesitar Huelga Huelga Toque 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 Ejercicio 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 Mira 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 Niño Niño. Niño. Agua. Agua. Dom. Dom. Olvidar. 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 Isla. 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 Escritorio. 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 Estúpido. 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 Antes de. Antes de. Antes de. Antes de. Montaña. 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 Empezar. 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 Borrador. 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 Puente. 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 Llave. 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 Olvidar. Olvidar. Isla. Isla. Escritorio. Escritorio. Estúpido. Estúpido. Antes de. Antes de. Montaña. Montaña. Empezar. Empezar. Borrador. Borrador. Puente. Puente. Llave. Llave. Esconder. 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 Corto. 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 corto cielo 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 encontrar 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 el 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 también también También. 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 Gritar. 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 Jardín. 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 Piscina. 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 Habitación. 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 Esconder. Esconder. Corto. Corto. Cielo. Cielo. Encontrar. Encontrar. Helm. Helm. También. También. Bien. Gritar. Gritar. Jardín. Jardín. Piscina. 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 Habitación. 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 Hermoso. 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 Puntuación. 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 Oír. 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 Abajo. 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 Solamente. 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 Trozo. 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 Pronto. 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 Globo. 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 Para. Para. Pará. Pará. Duplo. 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 Hermoso. Hermoso. Puntuación. Puntuación. Oír. Oír. Abajo. Abajo. Solamente. Solamente. Trozo. Trozo. Pronto. Pronto. Globo. Globo. Pará. Pará. Dubbo. 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 Playa. 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 Hora. 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 Agradable. 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 Palo. 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 Sí. 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 Problema. 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 ahí joven 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 trabajo 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 cosa 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 playa playa hora hora agradable agradable palo 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 sí sí problema 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 ahí ahí joven joven trabajo 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 cosa cosa osc s s oscilación 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 pantalones 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 ellos 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 supermercado 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 acampar 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 hijo 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 tenis 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 teléfono bebé 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 vivir 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 oscilación oscilación Pantalones Pantalones Ellos Ellos Supermercado Supermercado Acampar Acampar Hijo Hijo Tenis Tenis Teléfono Teléfono Bebé Bebé Vivir Vivir Tenis 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 Tel año Tenis 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 Gracias por ver el video.